Así Y se vino el sabor cumbiano Con la raza Y a la madrugada de cerca El calor de sol va bajando Y se escucha ya los apoditos De la cumbia ya está dormida A sonora me voy A cortar una flor A sonora me voy A cortar una flor Voy a hacer un ramo de flores A llevarlas a tu ventana A llevarlas a tu ventana Oh morena de mis amores A sonora me voy A cortar una flor A sonora me voy A cortar una flor ¡Vale! ¡Chule! ¡Tú por goza! ¡Cumbia! ¡Hasta las cuatro de la mañana! Cuando la cumbia se forma Yo bailo hasta por la mañana Yo bailo hasta por la mañana Con mi morena colombiana Este es el sabor de mi tierra 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 A sonora me voy A cortar una flor A sonora me voy A cortar una flor A Sonora me voy a cortar una flor Que lilo, 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 pa' Sonora A Sonora me voy a cortar una flor 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 A Sonora me voy a cortar una flor